Amados, Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús en su breviario tenía una nota con este escrito. La única tragedia en esta vida es no ser santo. Santa Teresa de Jesús lo único que quiso fue vivir una vida sencilla de pobreza y de oración. Pero vivir una vida divinizada parece como un insulto deliberado en el mundo que está enamorado de la frivolidad. Y por eso precisamente Santa Teresa sufrió innumerables dificultades. fue denunciada ante la Inquisición tratada con desprecio y crueldad por unos supuestos mecenas que quisieron que guiase los conventos según la conveniencia de ellos. En lugar de vivir una vida tranquila de contemplación, su vida se llenó de sufrimientos por las oposiciones y los rechazos que padeció. Así, un día en el que pensaba que había llegado al límite en un invierno crudo con una carreta de entonces de esas con sus ruedas de madera estando enferma como ella dice tuyida con dolores por todo el cuerpo sin casi poder moverse en invierno crudo unos caminos por Castilla de barro de charcos con hoyos y la carreta dando tumbos de un lado a otro Santa Teresa en aquellos golpes saltó es decir, se cayó y cayó al suelo. Y oyó unas palabras que el Señor le dijo Teresa así es como yo trato a mis amigos. Entonces la Santa le respondió no me extraña que tengas tan pocos por eso tienes tan pocos amigos ciertamente. La queja de Santa Teresa podía haber partido con la misma sinceridad de cualquiera de los amigos de Dios que hallamos en la Biblia. Pensemos en Abel en los albores en el comienzo de la historia del mundo derrotado y muerto a mano de su hermano en Noé en aquel en aquella terrible situación en la que se vio después de todo ese mes lloviendo pereciendo sus conciudadanos viviendo rodeado ahí en el arca de los animales pensemos en Abraham que la Biblia le llama le califica como amigo de Dios así dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo segundo afrontó las más duras pruebas y esas pruebas que fueron cada vez pues progresivamente terminaron con esa última con esa definitiva la prueba de la amistad de Abraham con Dios es decir lean ustedes el el génesis cuando habla de Abraham lo primero que Dios le pide no es que sacrifica a su hijo si ni siquiera lo tiene es que crea en él que va a tener un hijo que le va a dar un hijo pero Sara su mujer es estéril es una pequeña gran dificultad pequeña porque al fin y al cabo bueno es estéril toda su vida no ha podido tener hijos y ahora al final de su vida va a tener un hijo pues quien sabe es una dificultad para los hombres es imposible pero no para Dios pero es una primera prueba Dios le va pidiendo cada vez una confianza amor y entrega mayor en él es decir va probando la esperanza que tiene la fe y esperanza que tiene Abraham en Dios la va probando no para este poner dificultades para ver si se rompe sino para que vaya creciendo es como se pone primero cuando uno empieza a ejercitarse en un ejercicio físico si vas a saltar no se te pone primero la la barra en lo alto venga salta no primero más bajito cuando ya lo saltas se sube un poquito cuando ya lo saltas otro poquito más y de poco a poco se va subiendo ¿por qué? para que vayas cada vez sacando más de ti y vayas haciendo te vayas superando a ti mismo te vayas perfeccionando así hizo Dios esa fe inicial de Abraham en Dios que lo primero si queremos ir desde el principio Abraham creyó en Dios pero vivía en un pueblo y en una familia idólatra tenían ídolos y en medio de los ídolos él eligió servir solamente a Dios y creer solo en Dios y no en los ídolos ya es una primera prueba una tentación si yo estoy aquí rodeado de gente y de familia que creen los diversos ídolos y yo me tengo que mantener en contra de mi propia familia esas pruebas las tenemos también nosotros tú te encuentras en tu ambiente en tu familia y andan detrás de otros dioses si es que son dioses detrás de ídolos andan detrás del placer del dinero del poder de este mundo que me quiere llevar a que yo soy más alcanzar éxitos y cosas y yo no que lo primero es Dios ellos sí pero es que hoy es domingo pero yo tengo que descansar yo quiero trabajar yo quiero no sé qué y entonces están en otra órbita en otra cosa y tú tienes que mantenerte y ahí viene esa dificultad esa prueba de la fe a ver qué tal es tu fe si el amor del esposo de la esposa del hijo de la hija del hermano de la hermana si el amor ese familiar te vence o puede más el amor de Dios y a veces pues por eso viene una visita y qué cosas ¿no? hay veces que dejamos de ir a misa un domingo porque nos viene una visita y no somos capaces de decirle mira hoy es domingo y yo voy a misa acompáñame y ya está es que voy a quedar mal pues voy a quedar muy bien ¿bien? delante de Dios le demuestro que le prefiero a él antes que a los hombres al fin y al cabo es Dios el que te va a premiar y no la familia pues Abraham comenzó por ahí esa fue su primera prueba su primer salto de fe cree en Dios y no creas en los ídolos pues aunque mi padre tenga sus ídolos aunque mi familia crea en sus ídolos yo no yo creo solo en Dios después la promesa tendrás un hijo después Abraham sal de tu tierra de tu parentela ¿a dónde señor? a donde yo te diré tú sal ¿y a dónde tengo que ir? ya te lo diré es como quien dice prepárate para salir de viaje ¿y a dónde vamos? no lo sé ya te lo diré más adelante bueno pero al extranjero o aquí cerca tú prepárate no sé a dónde vamos pero prepárate ¿por cuánto tiempo? tú prepárate ¿bien? y Abraham simplemente Dios le dijo sal de tu tierra sal de la casa de tu padre y tuvo que romper todos esos lazos familiares esa es decir que me voy ¿y a dónde vas? tú estás loco pues sí pues me voy porque Dios quiere esto no será una imaginación tuya no será entonces él tuvo que pasar por todas esas dificultades por obedecer a Dios por tener fe y vivir de fe y siguió avanzando y una vez que salió porque prepararse es una cosa y ahí tienes que discutir con todo el mundo y al final tienes que decir mañana nos vamos y mañana salgo y echa a andar ¿por qué camino? bueno pues tomemos este camino el primero el que haya y por ahí echa a andar y cuando ha empezado a caminar y cuando ya está caminando entonces cuando Dios le dice mira vete en esa dirección y entonces toma la dirección pero sin saber a dónde pero por ese camino y sigue eso es fe y así le fue poniendo Dios una prueba tras otra con las distintas pruebas Abraham iba afinando su fe afirmando su fe iba demostrándole a Dios que de verdad creía en él en su palabra y por eso obedecía en todas las dificultades que le iban viniendo y por otro lado era en ir preparándose para el acto de fe grande que iba a ser después porque si de repente le piden una cosa tan fuerte pues a lo mejor no hubiera tenido las fuerzas la fe ya estaba lo mismo que nosotros tenemos la capacidad las fuerzas para caminar pero no me pidas de repente que yo participe en un maratón de 80 kilómetros oye preparame primero hay que empezar a ejercitar la musculatura hay que empezar a hacer una preparación para luego poder llegar a eso la fuerza ya está pero se necesita la preparación la gracia tú ya la tienes tú ya tienes la virtud infusa de la fe Dios te la da con el bautismo pero eso te va a ir pidiendo que en cada momento en cada circunstancia de la vida hagas un acto de fe para que cuando vengan situaciones más difíciles puedas dar el gran salto de la fe y la sagrada escritura llama a Abraham amigo de Dios afrontó estas pruebas duras esa última petición cuando ya te daré este hijo que será y por fin tiene el hijo a base de milagros porque su mujer ya de 80 años estéril vieja y y concibe un hijo y lo tiene en su vejez y cuando el hijo ya está de 18 o 20 años y está viendo en él la promesa Dios le dice sacrificame a tu hijo sacrificame a tu hijo y Abraham dio el salto de la fe creyó en Dios se fió de él hizo lo que Dios quería a ti nunca te ha dicho Dios que hagas algo nunca te ha dicho que es lo que quiere de ti claro que no te ha pedido que sacrifiques a tu hijo pues resulta que Dios te ha hablado ahí tienen los mandamientos las palabras de Dios no robes no mientas y no es sacrificar a tu hijo es no matar entonces Dios te ha pedido pero algo más fácil que Abraham porque Abraham le pidió que tuviese un hijo de esa su esposa que creyera que le iba a dar toda una descendencia que de él nacerían reyes Abraham le dijo cantidad de promesas y luego le pidió sacrificame a tu hijo allá en el monte ofréceme los sacrificios eso fue lo que le pidió pero a ti pero a mí Dios no me pide que le sacrifique un hijo amado lleno de promesas lleno de bendiciones a ti a mí nos pide no mientas eso es lo que te pide te pide que le ames a él sobre todas las cosas eso es lo que te pide y eso sí te lo ha dicho eso sí me lo ha dicho a mí tampoco llegamos por ejemplo ven ustedes Job nos narra la Sagrada Escritura la Biblia Job llegó a perderlo todo perdió su hogar perdió su familia perdió su salud sin haber hecho nada malo y Job no se rebeló contra Dios Dios también te pide a ti aunque no estés en la situación de Job porque por lo menos si estás aquí es porque no estás en la situación de Job podrás tener situaciones medio parecidas pero no estás en su situación de ninguna de las maneras Job perdió su hogar vienen aquellos terremotos caen fuego vienen los otros que le roban que le quitan todos los ganados matan a los criados entonces se queda de tener riqueza y abundancia se queda en la total pobreza su familia sus hijos mueren lo pierde todo pierde su hogar pierde su familia se enferma y le salen heridas y por todas partes su cuerpo enfermo y con todo ello no pecó contra Dios Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea el nombre del Señor fíjense esa es la respuesta y yo apenas si me pasa algo ya estoy como dudando cuestionando hoy les tengo una sorpresa bien hoy pero no ahora para que haya expectativa pero les tengo una sorpresa ¿saben saben que está permitido quejarse a Dios ¿tú no te han dicho que no te quejes protestar a Dios está permitido es algo bueno se lo voy a demostrar pero no ahora para que vayan pensando así es que a ver si aprendemos pero no ahora más después ciertamente y tenemos un modelo la Santísima Virgen María ella allí al pie de la cruz ya desde el principio cuando el ángel le en la anunciación le dice que es es el hijo de Dios que todo lo que va a tener las bendiciones que el rey de reyes y demás y nada más que a los 40 días cuando lo presentan el templo una espada de dolor traspasará tu alma ya le están avisando María tiene que seguir la Virgen María haciendo ese acto de fe ella se encuentra con el hijo de Dios en sus brazos y ya el el anciano Simeón profetiza que tendrá un dolor enorme pero ella no pierde la fe por eso no pierde la fe en su hijo de que él es el hijo de Dios y que ella es la madre de Dios y por eso va a estar allí al pie de la cruz viendo a su hijo en ese terrible momento donde es abandonado de todos y allí está ella soportando aquella tragedia de la muerte de su hijo el repudio de su pueblo del rey de Dios a nosotros no nos pide tanto como eso ver a un hijo ahí crucificado despreciado siendo inocente como Jesús habiendo hecho tanto bien como Jesús hizo a veces pues sí hay que acompañar los padres un hijo que está que se muere que está enfermo y tienen que estar ahí acompañándolo entonces duele mucho perder un hijo pero una cosa es perder un hijo y otra cosa es perder al hijo inocente santo y de esta manera hay una cosa que tenemos que entender el amor es lo único que nos llena y por eso todos lo anhelamos lo deseamos sin embargo el amor exige sacrificios el amor verdadero siempre exige sacrificios ahí tenemos que tener esta idea bien clara en nuestra mente no pensemos que el amor es ser feliz el amor es como diríamos una de sus de su uno de sus componentes me hace feliz pero no es eso el amor así como el vestido tiene varias funciones y una de ellas es abrigarme protegerme del frío pero y que más también pues embellecer uno se pone y de acuerdo con la ropa como se la ponga va exaltando la persona la personalidad distingue a la persona pero también se utiliza para mostrar las las propias convicciones es decir yo según me he visto si vas con una gorra llevas aquí unos galones y vas con una ropa ese es un militar ese es un policía ese es un bombero te dice qué cosa es distingue no solamente es que le da una dignidad a la persona sino también muestra lo que es o si va con una sotana pues dice ese es un sacerdote bien pues el amor no consiste en la felicidad aunque entre esas cosas que tiene como el vestido pues también me hace feliz por eso una de esas cosas partes es ciertamente el que tiene el vestido tiene un inconveniente que se mancha ¿verdad? pues el amor tiene un inconveniente que exige sacrificios es parte del amor esta afirmación se cumple también para el amor humano abandonamos la libertad de vivir solos a cambio de la libertad más alta del matrimonio con aquel o aquella a quien amamos entonces dejamos una libertad para poder tener ese amor y tener otra porque al fin y al cabo es que el matrimonio es los esposos son los que han perdido la libertad no son esclavos no han perdido la libertad pero la viven de otra manera ciertamente cuando amamos somos capaces de desprendernos pues de unos bienes solamente por agradar a esa persona entonces pues declararle el amor pues voy a comprar un anillo y ahí me desprendo de un dinero para darle solamente un símbolo algo que representa lo que la persona es para mí nada más o le compro una flor un florero un adorno renunciamos con gusto a placeres que nos obligarían a alejarnos de aquellos a los que queremos si amamos a Dios tenemos que saber que eso trae consigo unas renuncias tengo que renunciar al pecado tengo que renunciar al mundo por eso todo amor trae renuncia la renuncia es prueba de que se ama porque es como en una balanza en dos platillos pongo o esto o esto entonces hay que decidir hay que elegir y eso es lo que hace el amor elige por la persona amada yo podía estar ahora o haciendo otra cosa o aquí haciendo esto estando con el Señor dándole este día de esta jornada espiritual y este día de retiro o tengo el día para mí o lo tengo para Dios pero tengo que elegir entonces hay una renuncia renuncio a poder irme y tomar el sol la lluvia etcétera lo que lo que hace el frío o estar aquí con el Señor entonces tengo que hacer una elección y en esa elección es donde demuestro el amor que eso es una renuncia y esto ¿por qué? porque el amor es algo por lo que merece la pena sufrir si llegamos a entender esto mire en vez de identificar sufrimiento igual malo el sufrimiento es una consecuencia de ciertas limitaciones de la vida tener que renunciar a algo es porque somos limitados porque no somos infinitos pues tengo que renunciar a una libertad para tener el amor tener otra libertad otra clase de libertad tengo que renunciar a unas actividades para tener un acto de amor otra clase de actividades es un cambio ¿bien? el catecismo de la iglesia católica no se enseña en el número 1765 el amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo santo tomás de aquí no aclara que el bien ausente en el caso del amor es un bien arduo y difícil ciertamente que no es fácil alcanzar el cielo ir al cielo eso es imposible para el hombre es arduo es difícil mantener la fe no es que la fe a Abraham le fue fácil tuvo que hacer ese gran sacrificio ya en su corazón determinar si Dios los quiere yo lo hago aunque me duele voy a sacrificar a mi hijo y ¿qué pasó dentro de Abraham? pues es que a Abraham no se no le venían todas esas cuestionamientos de pero si Dios me ha dicho que me iba a dar una descendencia en este hijo si este es el hijo de la promesa de Dios es que Dios se contradice y Abraham tuvo que buscar el argumento que neutralizara que tranquilizara que contuviera toda esa ese torrente de pensamientos de reflexiones de ideas que le venían a la cabeza de contradicciones pero esto no es posible ¿cómo va a ser? entonces Dios entonces si me dijo esto y ahora me manda lo otro entonces ¿qué ocurre aquí? y entonces Abraham encontró esa clave poderoso es Dios para resucitar muertos puede ser que me mande sacrificarlo yo lo hago ¿y muerto? ¿qué voy a tener? ah no lo sé ¿cómo lo va a hacer Dios? no lo sé pero él tiene poder para resucitar a los muertos así es que él sabrá que es lo que hace le pidió el sacrificio y cuando ya estaba a punto no hizo Dios el milagro de resucitar al muerto lo que hizo simplemente fue detener su mano para que no lo matara y cuando ya estaba todo listo ahí Dios le dice hasta aquí nada más no sigas no lo mates ya he visto que en tu corazón ya estás dispuesto y que crees que yo puedo resucitar muertos y que lo que yo he dicho no es mentira tú crees en mi promesa a pesar de que todo se vuelve en contra porque si la promesa es que de este hijo voy a tener una descendencia como las estrellas del cielo como las arenas del mar etcétera de las playas marinas entonces Dios se contradice si lo mato no 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 Dios puede resucitar muertos Dios lo hará si él lo ha dicho él tiene poder sobre todo así es que creo y Abraham creyó por encima de todo que eso le suponía un verdadero y gran sacrificio ahí fue cuando le demostró a Dios la grandeza de su amor el sufrimiento es un gran favor recuerda que todo acaba pronto y sé valiente piensa que nuestro premio es eterno es un pensamiento de Santa Teresa de Jesús fíjense si nosotros pensásemos de esta manera a que ninguno piensa así el sufrimiento es un favor estás sufriendo por esto te están haciendo un favor pues si que favor es que yo tenga ahora este problema esta situación esta enfermedad ah amigo te están haciendo un favor recuerda que todo se acaba pronto puede ser que ese favor para mí no lo entienda hay favores que no sabemos donde está el favor el beneficio yo la verdad esto sí eso es un favor pero es que hazme el favor préstame 100 euros que me voy al extranjero que te los preste y te vas al extranjero y dónde está el favor me estás engañando piensa que nuestro premio es eterno la gente afronta diario dificultades a causa del amor cuando el amor es verdadero y eterno el amor que satisface el amor divino cuánto más podremos resistir si el amor es cada vez cuanto más grande es el amor mayor es la fuerza la capacidad de resistir que nos da pues un amor eterno un amor verdadero divino da una fortaleza muy superior por eso cuando tengas dificultades piensa en las grandes promesas de Dios el cielo la vida eterna el perdón de los pecados la filiación divina ser hijo de Dios el estar con la virgen en el cielo reinar con Cristo cuando pensamos en las promesas de Dios encontramos motivos para seguir luchando seguir adelante por eso cuando miramos a los santos vemos que las dificultades no tienen que hacernos infelices no tengo por qué ser no ser feliz por esas dificultades a pesar a pesar de las dificultades y a causa de las mismas dificultades podemos ser felices cuando tienes dificultades en tu vida piensa Dios tiene poder para resultar muerto significa a lo mejor esta dificultad es el milagro que Dios me quiere hacer y cuando Dios hace un milagro la alegría después es inmensa cuando uno lo vive como tal como gracia especial y milagrosa de Dios por eso piensa en los momentos esos del milagro cuando uno ha visto cuando hablas con personas que han recibido un milagro de estos grandes se ve ese agradecimiento esa alegría llegaron diríamos por ese callejón oscuro hasta un hasta un punto y cuando ya no había ninguna solución Dios enciende la luz y todo se ilumina la vida cambia totalmente por eso querido hermano la esperanza es la que da la fortaleza en el sufrimiento veníamos hablando en estos retiros anteriores de las virtudes vamos a hablar en este retiro de la esperanza la verdadera esperanza busca solo el reino de Dios y está convencida de que todo lo material que se necesita en esta vida les llegará sin duda el corazón no encontrará la paz hasta que adquiera esta esperanza a los que buscan el reino de Dios y su justicia la justicia de Dios es decir la santidad él les promete darles todo por añadidura todo en efecto pertenece a Dios al que posee a Dios nada le falta nada te turbe nada te espante solo Dios basta nada le falta si él mismo no falta a Dios que a veces es eso ¿no? venimos por la añadidura entonces y esa es una de las pruebas que tenemos que pasar cuando decimos que creemos en Dios ese solo Dios basta o ese el que busca el reino de Dios el reino de Dios es la voluntad de Dios el reino de Dios es que darle la gloria a él que se haga su voluntad es conocer lo que Dios quiere para mí es amarle es servirle y su justicia su justicia es la santidad que él quiere de mí que él quiere para mí Dios quiere que seamos santos ¿saben por qué? porque si él es nuestro padre y él es santo tenemos que ser como él hijos de este padre implica que seamos de la misma especie que él si conociésemos la gracia santificante la gracia santificante nos diviniza pero tú en ti mismo no notas nada de divino ¿verdad que no? eso simplemente es porque tienes cataratas no por otra cosa entonces apaga la luz cierra las ventanas mírate al espejo y no verás ninguna mancha sí aquí no se ve ninguna mancha entonces me da igual que tengas una mancha horrible o que tengas un brillante un diamante un adorno el que sea un collar de oro y de perlas y de piedras preciosas si apagas la luz cierra las ventanas por más que mires no verás nada te pones a oscuras no se ve nada eso es lo que nos pasa la gracia santificante no se ve con los ojos del cuerpo se ve con los ojos de la fe cataratas tiene aquel que en sus ojos tiene ahí una una costra una capa que le impide ver hacia afuera cataratas en la fe es aquel que solamente mira las cosas humanas y materiales y no las espirituales por eso es que nos tenemos el gran don de la gracia santificante que nos hace divinos pero nosotros no encontramos nada de valor en nosotros y cuando dios nos promete darnos todo por añadidura nos quedamos con el todo ¿ve? y nos olvidamos de buscar el reino de dios y su justicia la santidad a ver yo vengo para que dios me dé necesito dinero para aquello para esto para lo otro necesito aquí la salud y lo otro vengo a pedirle todo pero es que no es todo lo que tienes que buscar dios te lo da no lo tienes que buscar entiéndelo tú no tienes que ir buscando el todo tienes que ir buscando el reino de dios y la justicia la santidad lo otro te lo darán no tienes que pedirlo ni buscarlo todo en efecto pertenece a dios el que posee a dios nada de falta ya lo tiene todo porque tiene a dios ¿cómo tener esperanza cuando estamos abatidos? no abatidos porque tenemos fiebre o nos duele algo sino abatidos cuando por ejemplo nuestro hogar ha sido destruido nos han empujado al exilio en Babilonia en el corazón de toda miseria hay un deseo no alcanzado aquello que cuentan que es verdad en la ciudad en la ciudad de San Francisco en Los Ángeles en Estados Unidos dicen que hubo ese terremoto el más espantoso en la tierra aquello fue terrible porque los terremotos saben que tiene dos formas una es vertical y la otra es horizontal entonces la vertical es la que no aguanta ningún edificio la horizontal sí porque se cimbrea y entonces se mueve como una caña pero no cuando están preparados los edificios se cimbrean pero no se caen porque vibran horizontalmente pero al saltar cae todo el peso y ese peso hace que se reviente pues en San Francisco hubo un terremoto de estos terribles y todo quedó destruido y un señor que tenía su casa su empresa todo aquello le quedó un montón de escombros no quedó nada entonces él hizo un cartel con una de esas tablas y demás y clavó un palo puso allí su cartel y le dijo tengo a mi esposa y mis hijos no he perdido nada así de sencillo sabía dónde estaba lo que de verdad valía no esa casa no ese negocio eso se puede volver a hacer eso se rehace pero si pierdo un hijo no lo puedo volver a hacer no lo voy a recuperar si pierdo mi esposa la persona a la que amo no lo voy a perder una vez que lo pierdo no lo voy a poder recuperar entonces esta es la idea que tenemos que entender que ciertamente Dios nos lo promete todo pero no para que lo busquemos todo no para que busques el dinero sino para que busques el reino de Dios y su justicia la santidad eso es lo que tú tienes que preocuparte de buscar lo demás ya te lo dará Dios queremos queremos que los miembros de nuestra familia cambien que nuestros compañeros de trabajo y nuestros vecinos nos traten con respeto queremos educar a nuestros hijos en la moralidad y que lleguen a ser adultos felices sin duda son asuntos importantes pero son un fin razonable para nuestra esperanza es ahí donde tenemos que poner nuestra esperanza las sagradas escrituras nos mueven a creer que sí en la biblia encontramos a hombres y mujeres que rezan para obtener todo tipo de bienes materiales y Dios responde a sus peticiones en apariencia según lo que solicitan ¿por qué entonces debemos padecer tiempos de dificultad a pesar de todas las plegarias que hemos elevado pidiendo auxilio? la respuesta tal vez reside en el objeto de nuestra esperanza ¿esperamos en definitiva la felicidad terrenal o nuestra esperanza está puesta en Dios? miren aquí está un poco diríamos para poder entender mejor y con esto termino esta conferencia si pedimos las cosas materiales poniendo en eso la esperanza es cuando nos equivocamos si no me lo da me siento fracasado entonces cuando voy a empezar Dios no me escucha Dios no me hace caso Dios se olvidó de mí etcétera ahora si yo mi esperanza está puesta en Dios el pedir esas cosas no me va a quitar ni la paz ni la felicidad me lo dé o no me lo dé y entonces Dios me lo dará en la medida en que yo lo necesite para el fin para el cual yo estoy pidiendo que es la santidad llegar a Dios si necesito eso para alcanzar esa santidad me lo dará y si no no me lo dará pero yo seguiré igualmente en paz y feliz así es queridos hermanos afirmemos nuestra esperanza aclaremos nuestra esperanza pongámosla de verdad en lo que en lo que vale de verdad en la vida eterna en Dios no en otra cosa no en los dones de Dios sino en el Dios de los dones que eso parece suena muy parecido el orden de los factores no altera el producto pero aquí lo cambia totalmente aquí sí que lo altera absoluta y totalmente entonces pongamos nuestra esperanza solo en Dios y entonces veremos como nuestra vida se orienta de otra manera seguiremos hablando de la esperanza y de la desesperanza pero para terminar esta conferencia y seguir nuestro horario invitarles queridos hermanos las distintas actividades tenemos el rezo del santo rosario cada día a continuación de la santa misa clases de catecismo para niños y jóvenes los sábados a las doce y media círculos marianos y clases para adultos sábados a partir de las cinco de la tarde para el reinado de María conocer y amar más a la Virgen María todos los sábados desde las cuatro cuarenta y cinco de la tarde la vigilia de San José este mes ya tenemos esta esta fiesta y como ven este año este año el veinticinco de marzo cae el nueve de abril así es en la fiesta del veinticinco de marzo cae el nueve de abril se traslada hasta el nueve de abril porque es el el domingo de de ramos y la semana santa y la semana de pascua son dos semanas eh intocables por eso veinticinco de marzo que es ya comienza la semana santa es una fiesta que se traslada y se traslada al lunes siguiente después de todo eso así que quince días después el veinticinco de marzo cae el nueve de abril entonces para la fiesta de la encarnación no tendremos la vigilia en este mes sino que ya será al otro mes para el nueve de abril o para el ocho por ahí por donde sea pero ahora la fiesta próxima que tendremos es San José entonces para San José el sábado diecisiete tendremos la vigilia de veinte a veintitrés de las ocho a las once los ejercicios espirituales de semana santa en internado y silencio según el método de San Ignacio desde el miércoles veintiocho al domingo primero de abril el domingo de ramos misa a las doce del mediodía con la bendición de los ramos ya para que vayan pensando y programándose tendremos las peregrinaciones a Fátima y a Lourdes Fátima del catorce al dieciocho de junio y Lourdes del diecisiete al diecinueve de agosto les pedimos que nos ayuden a evangelizar para eso tenemos estas conferencias que se están grabando y podrán verlas hoy mismo en nuestros canales de NSTV en Youtube y Youtube hoy les recomendamos aquí tienen ustedes un santo de María San Luis María Griñón de Monfort en la vida de San Luis María Griñón de Monfort este hombre que estuvo enamorado de la Virgen y que también nos habla de la Virgen y de los inmaculados los corazones de Jesús y de María para los esposos las personas casadas Ana María Taiji madre de familia es una santa que nos puede ayudar para ver cómo también en el matrimonio en la familia se debe de vivir santamente entonces aprender de Ana María Taiji que tiene además es una mujer con grandes revelaciones hasta los papas iban a consultarle cardenales obispos sacerdotes y ella tenía el don de la visión de las conciencias entonces veía pero no solamente veía también olía cómo estaba la persona y a veces pues decía ella que lo peor que podía que a veces no aguantaba era a los masones olía tan mal que cuando le llegaba la persona se asfixiaba con el mal olor entonces tenía que hablar con la persona pero mirando para el otro lado para poder respirar un poco si no le faltaba el aire y la prensa dominical y el Benjamín estas publicaciones periódicas que van saliendo la prensa dominical semanalmente en orden a afianzar fomentar cultivar nuestra fe la vida espiritual y el Benjamín para niños jóvenes y adultos que cada dos meses va saliendo y es un modo de ir introduciendo en la vida espiritual a los niños y a los jóvenes también hay un CD que no lo tengo acá de los cantos de para un encuentro con Dios de Semana Santa entonces a veces como hay personas que les gusta estar con la música pues tienen ahí los cantos de Semana Santa que les pueden ayudar en orden a vivir este tiempo de cuaresma y la Semana Santa con unas canciones que le ayude espiritualmente y la Semana Santa Gracias por ver el video.